Todo eso hace parte del folklor Orgulloso y engreído, estoy con ella, estoy con ella Alegre y contento vivo, ella es la estrella, ella es la estrella Ilumina buenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas Y en mi mente todo el tiempo la he tenido, Dios bendito, cuídame a mi compañera Boa, bravoso Ahí Y carayos gallitos que todavía no están en mi Oye Yo le tiró un pie bastante y desconfiaba, desconfiaba Sin enamorarla antes, ya la amaba, ya la amaba Llego a pensar que podía ser una de tantas, que ha pasado por el álbum de mi vida Indecisa yo la razón se la daba Es distinta y por eso es mi preferida Y por eso es mi preferida Yo la razón se la daba Oye huevita Ahí te va Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Orgulloso y engreído, estoy con ella, estoy con ella Alegre y contento vivo, ella es la estrella, ella es la estrella Que ilumina buenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas Y en mi mente todo el tiempo la he tendido, Dios bendito cuídame a mi compañera Cuídame a mi compañera, yo los brazos se las daba, y mi bonita es la quinta Cuídame a mi compañera Muy bien Gracias